En Estados Unidos, por ejemplo, los judíos se dividen entre los que forman parte de una sinabora liberal, como le llaman, que básicamente creen en la validez del matrimonio homosexual, en rabinos, mujeres. Luego están los conservadores, llamados conservadores, que son los que cumplen con buena parte de la ley, y conservan las costumbres alimenticias conocidas como cocher, que básicamente separan los lácteos, por ejemplo, o prohíben comer cerdo o animales de origen marino, de moluscos y crustáceos, cualquier cosa que no sea propiamente pescado. Sin embargo, celebran el PAC misma, es decir, que vendría a ser la ceremonia de confirmación, también para las mujeres. Y luego están en la comunidad más reducida los judíos conocidos como ortodoxos, que cumplen absolutamente con toda la ley, y que son los que vemos usualmente vestidos de negro, con la barba crecida, con los bucles, para cumplir con la ley de la hoja de afeitar no toque la piel. Y es la razón por la cual se deja la barba larga y se dejan estos bucles en los costados, en las patillas, dependiendo de los costados de las patillas. Esos son los judíos ultra, todos son conocidos también como jazíes. Aquí en Israel tienen un peso político enorme, y son usualmente los más duros y reacios a cualquier tipo de negociación con cualquier comunidad. Estos judíos y reacios son los que han estado realizando protestas en Israel contra la posibilidad de que los cristianos en la iglesia católica tenga acceso al cenáculo, que como saben ustedes, para nosotros es el lugar donde se estableció el sacramento central de nuestra fe de Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal también, y donde descendió el Espíritu Santo sobre la primera comunidad apostólica, dando origen visible a la iglesia. En este lugar que se encuentra donde, a partir del siglo XIV, Israel reclama que es también la tumba de David, los cristianos no pueden celebrar ningún rito. El Papa, como sus antecesores, han recibido un permiso especial, protestado por los judíos jazíes, de poder celebrar allí la misa, el Santo Padre a celebrar la misa, pero es un cuarto absolutamente desnudo. El Papa, como sus antecesores, se conforma de arriba de la legitimidad de nuestro plan, es tan Blickister. Representando el don de Juan de Israel, A la vez que nos presenta, usted escuchará que le dice el ministro de Protección Ambiental y le dice también que son miembros del INESET, el congreso judío. Y le explica de qué partido es. Básicamente hay dos partidos importantes y el partido ultrapodoso es un minoritario que está dividido en la oposición del INESET. La manera como funciona el parlamento en Israel es que los distintos partidos llegan a un acuerdo y nombran a los ministros, incluyendo al primer ministro. De ahí es eso de los judíos ultrapodosos y su partido. Pues su partido es un partido minoritario, pero es el que básicamente marca el pie de la balanza. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar? Ahora, esta vez, saludando a las autoridades religiosas de las distintas denominaciones cristianas. ¿Quién va a gobernar? La rabat que hagas lite con el pie de la balanza. ¿Quién va a gobernar? Es que un lugar de milímetro. ¿Quién va a gobernar? ¡Quién va a gobernar ese peor на Mon refused inede! Bueno, esto se va a gobernar. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a ir distancia? ¡Quién va a tratar de炒ur post en centro! Gracias. No recuerda que existe, como los samaritanos, por ejemplo, desde la época de Jesús, ellos son considerados como heréticos por los judíos, tienen una representación aquí, los brusos, acá hay muchas religiones que a veces no las tenemos en el radar. Otra vez se están presentando las autoridades políticas. Este es el presidente del aeropuerto. El jefe de la diplomacia. Este es el director del diálogo interreligioso. Aquellos judíos que tienen este sonideo en la cabeza, que en realidad no es un sonideo, se llama kippah, son signos de ser judíos practicantes. No todos los judíos son practicantes, todos se reconocen como una identidad judía, pero no todos son igualmente practicantes, tienen distintos grados de práctica religiosa. Esta es más bien ya la delegación que ha venido con el Papa. Acá vemos al rabino Adán Escorta saludando afectuosamente a Simón Pérez, la delegación que ha venido con el Papa, que incluye al rabino y que incluye también a la máxima autoridad musulmana. Está el padre Federico Lombardi, el director de la sala de prensa de ambas delegaciones han sido presentadas. Comparen ustedes la formalidad que está llegada con las dos anteriores llegadas del Papa, tanto a Jardaña como a los territorios palestinos. La tremenda formalidad. Y el Papa Francisco ha decidido llegar desde el territorio palestino, algo que no es ideal para las expectativas políticas de Israel. Sin embargo, la larga amistad y el diálogo del entonces Cargardo Bergoglio con la comunidad judía en Argentina le ha creado un enorme prestigio en Israel. Hay una gran expectativa de que el Papa tiene esta sensibilidad de diálogo interreligioso y en consecuencia tiene largamente el beneficio de la duda. Como vemos, incluso su eleación ha incluido a un autoridad musulmana. La palabra de bienvenida. La palabra de bienvenida. el Papa y el Santo Padre tiene un dispositivo de traducción simultánea. El Padre se designa, se designa el Padre, y se designa el Padre, y se designa el Padre. El Padre se designa en la iglesia de los diferentes religiones.